Hola, hola, amiguitos. Estamos otra vez con un diálogo más del libro Nuevo B, la unidad 1 y la parte B. Pongamos muchísima atención. B 1. Contesta verdadero o falso. Janet, ¿tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? Trabajo en un banco francés. Soy abogada. Pues yo soy estudiante. Estudio arte en la universidad. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Bueno, muchísimas gracias por su atención. Repitan este diálogo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!